Atiendo a otro oyente y charlamos, dale. Oyente, buen día, ¿tu nombre? Hola Luis, Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Atenta y escuchando a Martín, creo que es, ¿no? Martín Ayerbe. Qué va, qué linda, me encanta la conversación, que en este momento puede ser una charla a futuro, pero el deseo es que eso salga. Todo lo que está ahí escuchando es mi deseo, porque realmente tenemos que argentinizar sería la palabra, el sur totalmente. Yo creo que con el cruce que está hablando Martín, yo creo que quedaríamos totalmente como satisfechos los que vivimos en esta parte, en esta latitud. Lo que sí le puedo preguntar a Martín, que no lo he escuchado, o lo dijo y no, el proyecto está, pero lo importante sería los barcos y en qué fecha estaría eso ya en función. Ahí te contesta Martín, Carlos. Gracias. Hola, Carlos, un gusto. Gracias por la escucha atenta y por el apoyo. Bueno, esto se tendría que ejecutar de esta manera. Lo voy a explicar cómo debería hacerse desde el gobierno provincial. El compañero gobernador Gustavo Melella, queremos que su gobernación sea recordada y para ello, para que tenga éxito y pase a la historia y trascienda en este mundo, si logra llevar adelante el cruce por aguas argentinas en los términos que lo planteamos, bueno, hasta es posible que sea reelegido. Entonces esto es enormemente ventajoso para la condición de fuerza y poder que tiene el gobernador electo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a buscar a Buenos Aires, a la sede del gobierno nacional, el fideicomiso de 100 millones de dólares. ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Cómo puede venir a la isla? Bueno, lo que tiene que hacer Melella de manera inmediata es crear la empresa estatal Cruce por Aguas Argentinas en el Magallanes y creando la empresa del Estado desde allí, con los funcionarios que designe para la tarea, se hace del fideicomiso. La empresa estatal dependiente del Estado de Tierra del Fuego gira la orden de compra al astillero Río Santiago para comprar los barcos y le empieza a dar la cuota naval a partir de que se firme el contrato y se empieza la construcción. No la tiene que poner toda junta, la puede ir poniendo de a poco en la medida que va el avance de obra como en cualquier obra de construcción que todos conocemos. El astillero cotizó cada barco en 34 millones de dólares. Entonces, el primer barco, cuando se inicia el contrato, tarda dos años en entregarse el primer barco. Y el segundo barco, como se hace solapado porque se empieza a construir el primero pero el segundo se empieza a construir cuando el otro está por la mitad, eso permite que el segundo barco esté al tercer año. Eso es en buen ritmo de trabajo, sin impedimentos, sin palos en la rueda, sin operaciones del Foreign Office inglés y el Servicio de Informaciones Navales de la Armada. Esto quiere decir que tiene que haber un trato fluido entre que el Estado fueguino y el astillero Río Santiago que es una empresa del Estado. También dependiente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Entonces, Alberto Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Gustavo Meleya, que los tres coinciden en pertenecer al mismo espacio político que es el frente de todos, no tendría que haber problemas de comunicación porque pertenecen al mismo espacio político, a la misma lista electoral y han sido electos los tres al mismo tiempo. Entonces, lo que tiene que haber es una reunión cumbre entre los tres en el cual Alberto Fernández entregue el fideicomiso a la Tierra del Fuego. La Tierra del Fuego a través de Meleya haga la orden de compra al astillero Río Santiago dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, gobernador Axel Kicillof. Se inicia la obra y mientras tanto, entre Tierra del Fuego y Santa Cruz, hay que sumar a Santa Cruz a la gesta, Santa Cruz tendría que hacer parte de las obras en la Boca del Estrecho y otra parte Tierra del Fuego. Para eso hay 16 millones de dólares para Cabo Vírgenes y 16 millones de dólares para Cabo Espíritu Santo. Más que suficiente ese dinero, pensá que eso es la mitad de lo que vale el barco, más que suficiente para hacer los pontones flotantes y para terminar la traza, la cinta asfáltica para que podamos realizar el cruce. Entonces, la obra portuaria que es muy simple termina antes de la entrega de los barcos que son dos años. ¿Algo más, Carlos? No, no, satisfecho y Dios quiera porque vos, Luis y Martín venimos escuchando esto de un... son más que deseos los que uno tiene, ¿no? pero nunca se concreta, siempre hay proyectos, proyectos, que eso, que eso, y siempre estamos como caminando en el mismo círculo y no sirve. Pero bueno, gracias Martín. Y luego hay... Pensar para adelante, Carlos. Al compañero, disculpame Augusto, al compañero lo queremos invitar, aprovechamos, también para toda la audiencia, vamos a tener un plenario provincial fueguino este sábado 23 a las 15 horas en el Centro Cultural Vecinos en Acción. Esto es Tolwin. Paso a la calle. Ángela Loy, 69. Sábado, 23 a las 15 horas. Bueno, en el plenario este vamos a estar hablando del cruce por aguas argentinas y otros temas más, así que a los que les interese pueden acercarse. Carlos, un abrazo enorme, gracias por estar. Un abrazo para todos. 11 a las 41 minutos. Te digo que Carlos es como... viene como... viene como yo, el tipo se está cuidando. Ha tenido familiares con COVID y nosotros tenemos un poco de restricciones. Sí, sí, nosotros tomamos todos los recaudos, lo hacemos con mucho cuidado, respetando todas las reglamentaciones sanitarias, barbijo, alcohol en gel y toda la cuestión necesaria. Es todo un tema muy complejo y que estamos atravesando. Hola Romy y Martín, acá Natalia Castelao, desde Mar del Plata, los estamos escuchando con Walter Perón, si no leí mal. Walter Perón, Social 21 sigue en gira atlántica. Hoy exponemos Plan Naval en el Cano 4732, todos invitados a escuchar y participar. Genial, un saludo, Nati. El teléfono acá, repetimos, para los que están afuera es más 54 9 2 9 0 1 46 52 81 y lo recibo acá y lo puedo leer acá al aire. Martín Ayerbe, excelente el relato sobre el cruce, gracias Luis por sacar al aire el público que piensa y habla como nosotros. Bueno, vos no sos público, vos estás haciendo, estás trabajando desde siglo XXI, me dijiste que es Social XXI, un proyecto de liberación nacional con base en el Estado empresario, con principal objetivo de crear el pleno empleo en la Argentina como ya tuvimos en dos oportunidades, en la década del 40 y en la década del 70 en los dos gobiernos de Perón y que toda la más obrera argentina tenga tarea real, tenga tarea real, no planes sociales, no limosnas con las cuales nos quieren deprimir y someter. Luis, te quiero hacer una pregunta, ¿podemos abrir la puerta si sale tu voz por el streaming? Ah, me estás matando, pero sí, sí, sí. Un cachito, sí, sí. Un cachito, así sale tu voz porque acá los que están conectados por streaming en el teléfono me están diciendo por acá, algo me están diciendo desde acá, pero no llegaba a la banda. Bueno, ahí ya está, ahí está saliendo, ahora la banda va a ver. Claro, lo que pasa es que sale por streaming y retumba en el aire, pero ahí vamos a ver cómo lo corregir. Vamos a ver, vamos a ver, algo vamos a inventar, dale. Hay un oyente que planteó el tema de la educación y el trabajo. Bueno, primero es el trabajo y luego es la educación. La historia de la humanidad es así. Primero existió el trabajo, después se fue creando la educación en el tiempo que es la educación para el trabajo. Todos estudiamos algo para después trabajar. Solamente los ricos estudian cosas porque tienen tiempo libre. La mayoría del pueblo estudia algo que después se convierte en la fuente de trabajo. Eso desea, estudia algo que le gusta para poder trabajar de lo que le guste. La mayoría de las veces no trabajamos de lo que nos gusta, trabajamos de lo que podemos. En mi caso vengo de la escuela fábrica de Juan Perón, Casal Calviño, creada en el año 46, apenas Perón asume el gobierno y esa escuela fábrica tenía el diseño de formar técnicos mecánicos en máquinas y herramientas que pudieran ingresar de modo inmediato al terminar sus estudios a las fábricas tanto del Estado argentino como de la PyME asociada. Bueno, en los 90 estudiamos y nacimos al mundo como desocupados. Pero, hay un modelo argentino de desarrollo que es muy práctico y que Perón implementó en la DECA del 40 que son los cursos de formación profesional acelerada. Porque la escuela técnica son 6 años, la exigencia es muy grande, es alta, es difícil. De 160 que ingresamos en 4 divisiones de 40, egresamos apenas 17. Filtra terriblemente. Es cruel. Es cruel. Entonces, ¿qué necesitamos? Darle trabajo a todos. Algunos van a alcanzar los estudios técnicos, algunos los técnicos superiores y algunos van a poder ir a la universidad y ser ingenieros. Pero no todos quieren ser ingenieros. Más cortito, a ver si tenemos oyente y lo podemos escuchar también. Oyente, buen día, tu nombre. Hola, Petit, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Roberto? ¿Están apareciendo los amigos? ¿Cómo andás tú? Dale, vos sabés que estoy medio incómodo con el retorno pero te escucho bien, dale, a ver si te escucha bien, Martín. Mira, ¿no sería más barato el puente que programaba Roma? Imagino que lo decís irónicamente. Obviamente, digo yo, lo digo porque estos chicos por lo menos tienen una idea formada de lo que es un cruce a diferencia de un diputado nacional que planteaba que planteaba un puente en Chile. Sí, ridículo, ridículo. Algo muy ridículo. Sí, pero lo hacen para encarajinar, no son tontos. No, no, son perversos. Obviamente que no son tontos, pero de todas formas el ridículo lo hicieron tremendamente. Ahora digo, ¿hay alguna organización no gubernamental que impulse este proyecto? O varias organizaciones podría ser? O simples son ustedes dos ahí programando, difundiendo esto. Ahí te contesta Roberto, te saco del aire porque está acoplando mucho, se ve que estás escuchando por la radio, te pido mil disculpas pero quedó hecha la pregunta, ahí te responde Martino Romina. Bueno, nosotros venimos impulsando este proyecto desde el tiempo de de la ley, del debate en en el parlamento, su aprobación y a partir de ahí nos pusimos a laburar. La historia es así. Cuando muere pan crudo asume su suplente que es el ex senador Osvaldo López. Osvaldo López ve una nota periodística nuestra hablando sobre industria naval y además había visto a Ángel Cadeli nuestro querido viejo que es el que nos enseñó todo lo que lo que aprendemos lo que hemos aprendido y transmitimos. que es del astillero Río Santiago es el dirigente que condujo el proceso de resistencia contra la privatización del astillero y en este sentido vio la película de Pino Solanas que les recomiendo que es Argentina Latente donde lo pueden ver a Cadeli y el ruso Moussen explicando bueno lo que fue la resistencia lo que es el astillero la importancia de que tiene la fábrica y demás en este sentido el senador López toma contacto con nosotros nos dice bueno queremos ver cómo es el tema de servicio de navegación la construcción de los barcos nos trae en 2013 o 2012 a Tierra del Fuego hicimos una serie de charlas de exposiciones de debates preparamos el presupuesto de los barcos y después ya para 2015 le pedimos desde el Foro Naval Argentino una organización libre del pueblo la cual integra Social 21 yo vengo de ahí particularmente le pedimos cotización oficial al astillero Río Santiago y el ingeniero romano en la presidencia de la fábrica en ese momento nos cotiza los barcos 34 millones de dólares cada uno con las características que ya describimos bueno nosotros estamos impulsando esto Iniciativa Fueguina también se suma a la patriada Urbana 98.5 también se suma a la patriada Asociación Trabajadora del Estado Anusate de Tierra del Fuego también se suma a la patriada la CTA de Tierra del Fuego se suma a la patriada la gloriosa Juventud Peronista Río Grande se suma a la patriada y lo que están pidiendo ustedes es que el pueblo claro participe porque si el pueblo no pide no va a ser es como que bueno no el proyecto está la ley que era lo más importante está está el fideicomiso está la guita porque dice bueno cuando el gobierno Cristina Fernández aprobó en la presidencia Cristina Fernández se aprueba la ley todo el mundo decía y de dónde van a sacar la plata crea el fideicomiso para que no digan de dónde van a sacar la plata y bueno acá tienen el proyecto de ley y acá tienen la plata los fuegrinos para que puedan ejecutar dar cumplimiento a la ley lo que vino después y un poco se lo comento a Carlos y a los oyentes que en en la gobernación de de Mauricio Macri esto dejó de ser una una prioridad no sabemos qué pasó con el fiduciario porque ahí entró plata a dónde se el fideicomiso integró el presupuesto nacional la ley de presupuesto nacional de 2016 o sea que el dinero que era para crear el cruce para aguas argentinas tuvo otro destino no lo sabemos porque el fideicomiso porque el fideicomiso el fideicomiso tiene un único destino no puede utilizarse para cualquier cosa no son gastos generales de la nación es un fideicomiso que tiene como destino un objetivo que es el cruce por aguas argentinas cuando vos entraste me escuchaste seguramente hablar del tema de discapacidad me considero una persona muy interesada sobre el tema de discapacidad me pasa que tengo leyes sí pero las obras sociales no las cumplen entonces la persona discapacitada tiene que recurrir precisamente tiene que apelar a abogados privados porque también los abogados que tienen que atender la discapacidad en el estamento público fiscal no digo que no lo hagan no sé si no dan abasto o hay falta de voluntad algo falla en la justicia que no atiende esos reclamos y muchos damnificados terminan yendo a un abogado particular para exigir el cumplimiento de la ley y otros quedan en el camino se mueren sin obtener la medicación que necesitaban esa es la realidad acá me pasa lo mismo se aprueban leyes como la ley de Gaucho Rivero donde después los gobiernos empiezan a dudar para aplicarla porque tienen sectores sociales que con justa razón reclaman voy a tener menos ingresos si no le permitimos el amarre a los buques británicos el gobierno anterior gobierno justicialista gobierno de la gobernadora Bertone decidió con no yo lo puedo decir con no complicidad pero con el silencio del gremio quitar el cartel que estaba en el puerto de nuestra ciudad que no le daba precisamente la bienvenida a los buques británicos o de bandera de conveniencia citando precisamente nuestra ley Gaucho Rivero para colocar un cartel con fines gremiales me expliqué hay que hacer una lista de los supuestos damnificados por la ley de Gaucho Rivero convocarlos y citarlos y preguntarle cuál es el perjuicio económico que han recibido por no poder venderle a los ingleses y después vamos a hacer una lista de las propiedades inglesas en la Argentina porque los acuerdos de Madrid que hay que desconocer establecen después lo que es la ley de inversiones en la Argentina en la época de Menem también y Cavallo que es la continuidad de los acuerdos de Madrid la cual establece que el inglés tiene en la Argentina mayor derecho que el criollo entonces ¿cuáles son las propiedades que supuestamente argentinas que los acuerdos de Madrid protegen en Inglaterra? Ninguna no hay propiedades argentinas en Inglaterra ¿cuáles son las propiedades inglesas en la Argentina? La Shell Royal Dash por empezar entonces no están en la condición de fuerza los ingleses sobre los argentinos porque el polo petroquímico de Dock Sud que opera la Shell podría ser expropiado a nuestros enemigos claro no por la ley no por el acuerdo de Madrid firmado por Cavallo y desconocido por la mayoría de quienes dicen ser dirigentes de oposición yo muchas veces le he preguntado a los diputados sobre ese tema hay un veterano de guerra del crucero Belgrano Juan Vera que el tipo tiene una fuerza una polenta para luchar por esas injusticias y sin embargo no le entran balas cuando yo me entero fíjate vos ¿no? me ves como trabajo Juancito me manda a la madrugada la copia del acuerdo Forador y Duncan si no me lo manda Juan yo no despierto para investigar a ver cuando se firmó no esto es oficial se firma un acuerdo donde garantizamos garantizamos los intereses británicos en el Atlántico Sur estuvimos tomando un café a la mañana con Juan y nos trajo hasta la radio o sea vos decís claro o sea la indignación de Juan yo lo aprecio por ser héroe por ser veterano es increíble y vos decís mira el tipo sigue luchando tiene convicción apuesta porque no es un ex combatiente es un combatiente y lo dejan solo ¿me explico Martín? bueno nosotros no acá con la ley Gaucho Rivero el tipo Juan me decía pero tuvieron la oportunidad de hablar en la legislatura ¿por qué no hablaron? y yo le digo claro Juan pero no hablaron y ahora los tipos sienten que sin la presencia de esos barcos hay sectores que pierden plata prevalece eso por eso cuando iniciamos esta charla que no es una entrevista yo te decía Martín que difícil que es esto nosotros no le vendemos vino está bien pero quiero ver el listado de los vinateros que no le venden vino ¿quiénes son? ¿cómo se llaman? ¿dónde están? ¿cuál es el perjuicio económico? porque si hay un perjuicio económico con las ventas lo que tenemos que hacer es vender en el mercado interno ese vino que están vendiendo en Inglaterra ¿por qué no se lo venden en el argentino? recién me hiciste acordar y además si el perjuicio económico es tal no hay problema expropiamos la petroquímica del muelle de Doxud de la Yel y con eso hacemos la compensación necesaria recién me hiciste acordar porque cuando viene el turista y los que nos gusta que somos charlatanes le preguntamos ¿qué buscan? y Chile tiene sus intereses en hacer un corredor turístico Chile-Chile tenemos Navarino de este lado tenemos Punta Arenas les interesa unir Punta Arenas con Puerto Williams ¿a través de qué? de lo que vos estás planteando de lo que vos estás planteando tiene que haber barcos que puedan llevar a los turistas ¿y cómo pueden llegar acá? por un corredor por tierra que les permita llegar a Navarino pero si no tienen el desarrollo el crecimiento a través de la de la marina mercante no lo pueden hacer hay gente que paga para ir a recorrer los canales fueguinos con el auto en Chile en el Pacífico y nosotros acá estamos discutiendo si hacemos o no a ver ¿dónde tienen el negocio los astilleros para pretender hacer ¿dónde está el curro? ¿me explico Martín? excelente pregunta era la que queríamos llegar el cruce por aguas argentinas son apenas dos barcos muy importantes porque es soberanía y dotar a tierra del fuego de navegación y como estábamos contando antes de ir a la tanda ir a capturar carga refrigerada y traernos todos los productos cárnicos las aves los guanacos los jabalíes la carne vacuna la oveja los chivos de Santa Cruz Chubut Río Negro y Provincia de Buenos Aires en Viedma cargar la fruta en Buenos Aires cargar la leche entonces productos de la canasta básica que puedan tener un flete realizado por una empresa estatal con la cual podamos vender al 49.5% de lo que hoy vende la anónima y Carrefour según los cálculos que estuvimos haciendo ayer en iniciativa fueguina en la asamblea que tuvimos que fue repicante esto se va a repetir el día sábado en el plenario provincial fueguino en Toluín y el plan naval argentino del foro naval Hipólito Buchar que impulsa Social 21 para nacionalizar el comercio exterior establece la construcción de 120 buques graneleros 40 buques petroleros y 15 buques portacontenedores que son los que tienen que absorber el 50% de las cargas internacionales de importación y exportación según la ley de reserva de carga que venimos presentando hace 18 años en el Congreso Nacional hay otro proyecto de ley que es el Fondo de Desarrollo de Industria Naval que graba con un 2% a todos los buques que realizan el comercio exterior y ahí está el fondeo dentro de la propia actividad no pidiendo dinero a los recursos generales del Estado sino grabando la propia actividad que es muy lucrativa del comercio exterior que está en los 7 mil millones de dólares de facturación de flete y con ese 2% nosotros financiamos la construcción de buques en astilleros nacionales esto permite que entre la reserva de cargas que es el mercado de fletes que factura 7 mil millones los argentinos hagamos la mitad 3 mil 500 con esto que va a ocurrir vamos a equiparar la balanza comercial y lo que hoy es un quebranto de la balanza argentina de 7 mil millones que está en el 12% 15% de lo que es el intercambio impoexportador del país en lo que es la balanza internacional quedaría nulo en cero pero además ingresarían 3 mil 500 millones de dólares a la facturación argentina de los cuales 1 mil 500 millones de dólares de la facturación es ganancia limpia de pelo y barba porque el flete marítimo internacional factura no menos en graneles del 33% y en carga containerizada bastante más entonces ahí está el mercado de fletes internacionales 3 mil 500 palo por año el financiamiento del FODIN que son el gravamen de 140 millones de dólares que nos permite financiar las construcciones en astilleros argentinos para obreros navales argentinos esto establece la creación de 150 mil puestos de trabajo de la madre de industrias que es la naval para siempre porque cuando los barcos terminan su ciclo de vida a los 35 años los cortamos a soplete los volvemos a fundir obtenemos el acero naval que nos quede pero ya tiene una unidad nueva que lo reemplaza este es el ciclo entonces ligado a que al movimiento del mercado y su correspondiente financiamiento y la actividad laboral si el mercado de fletes factura más habrá más construcciones navales si factura menos habrá menos construcciones navales entonces esto está acompañado por un tercer proyecto de ley que fue presentado por primera vez por el senador López nosotros nos pusimos a trabajar por el cruce por agua argentina pero dijimos López nosotros tenemos la ELMA 21 que tiene que tomar estado parlamentario no hay ningún problema lo presentamos en el senado en el salón belgrano reventamos de negro el salón belgrano muchos matanceros presentes del AFE y de almirante Brown ese día y le dimos estado parlamentario al proyecto de ley que es ELMA 21 la creación de la empresa de líneas multimodales de la argentina del siglo XXI recrear la vieja ELMA marítima sería nos quedaríamos cortos porque el transporte a partir de la década del 60 se transformó a partir de que apareció el contenedor como unidad de transporte internacional la empresa CILAN de camiones norteamericanos se dio cuenta de que al tener el camión esperando en el puerto tenía un bien de capital sin actividad y como los yanquis le gusta la guita como Time is money más que al argentino el dulce de leche dice no me hago un acople y dejo el acople pero después dice no tengo el acople con las ruedas entonces que mejor me hago una caja metálica del tamaño del acople y con la grúa de puerto la saco y el camión sigue tomando carga bien así nace el contenedor como los yanquis detentaban luego de la segunda guerra mundial el 50% de la riqueza del mundo siendo el 5% de la población y se convirtieron en la flota naval más poderosa del mundo superior a la flota inglesa que hasta ese momento era la más poderosa bueno impusieron el contenedor como unidad de transporte internacional la elma del siglo XX que era marítima ya tenía oficinas en Córdoba y tomaba cargas en Córdoba que las tiraba arriba del ferrocarril y el ferrocarril lo llevaba al puerto y ahí es que cargaban los buques de elma entonces que hay que hacer una empresa multimodal una corporación del estado que tenga bajo su mando y conducción ferrocarriles argentinos una flota de camiones como nunca tuvimos aerolíneas argentinas la flota fluvial del estado y la marina mercante nacional con eso dominamos todos los eslabones de la cadena de valor del transporte porque hemos descubierto por ejemplo que en 2011 gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el ferrocarril privatizado a manos de América Latina Logística que simula ser brasilera pero que cuando rascas las pinturas te das cuenta que son norteamericanos tenía la concesión del corredor ferroviario desde Mendoza atravesando San Luis la provincia de Buenos Aires sur de Santa Fe subiendo por entre ríos corrientes cruzando el Brasil y llegando a Santos un corredor bioceánico ferroviario en manos de una multinacional como América Latina Logística bien ¿qué hacían estos tipos? de 143 locomotoras operativas había 62 que no operaban ¿cómo puede ser que tengan el parque ferroviario con 62 locomotoras operativas capaces de tirar formaciones de 40 vagones y no lo estén operando ¿qué? ¿no quieren facturar? no, ¿qué hacían? al tener la concesión ferroviaria pisan el ferrocarril para deprimir la actividad donde apenas transporta el 4% de las cargas el 95 va en camión el 4 en ferrocarril y el 1 en barcaza y al deprimir las cargas ferroviarias trasvasaba esas cargas a su flota de mil camiones ¿con eso qué le permitía? facturar el doble de lo que facturarían por esa carga en tren entonces ¿por qué ELMA tiene que ser 100% estatal e impenetrable al capital privado y multimodal? multimodal porque hay que dominar todos los eslabones de la cadena de valor y estatal porque el privado deprime el ferrocarril para facturar más en camión y perjudicarnos a todos entonces es hora de la vuelta del Estado empresario argentino para recuperar la patria quiero decir algo dale tiene la palabra Romina porque además sí cortito porque además como decía Martín ¿no? todas las empresas logísticas en el mundo se volcaron al multipodalismo entonces se hacen cargo de toda la cadena de valor de todos los modos de transporte porque ellos comprenden y no así los argentinos que sí tenemos que empezar a meternos en estos temas y a comprender es que de las cuatro artes de la guerra que son la estrategia la inteligencia la táctica y la logística la última la logística es la más importante y si nosotros desde el Estado nos hacemos cargo de la logística en una corporación del Estado como planteaba Martín podemos evitar inclusive que nos hagan golpes de mercado que nos invadan a precio dumping y además podemos abaratar los costos porque el transporte si lo pensamos en unidades de transporte llevar una carga una tonelada de lo que sea en camión nos sale 10 unidades de transporte lo pensamos así para no hablar en guita en dólares en lo que sea para no confundir unidades de transporte que es una medida de la economía de equivalencias una tonelada de lo que sea en camión sale 10 unidades de transporte en tren sale 7 en buque sale 4 y en barcaza sale 1 así que lo que estaba comentando recién de que por qué deprimen el transporte ferroviario a partir del plan Larkin lo empiezan a deprimir para darle premenencia al camión y sobrefacturar los productos entonces por eso sale tan caro el alimento en la tierra del fuego porque inclusive el 85% de las cargas que se mueven en el país viajan en camión deprimieron por completo el modo ferroviario entramos en otro terreno cuando hablamos de la 1940 ustedes no han tenido problemas venía a radio pero sin embargo si yo convoco gente que conoce la 19640 para que le hable y le explique al pueblo por qué es tan caro vivir en tierra del fuego no quieren venir no quieren explicarle al pueblo por qué es tan caro no está en el flete te tomo un ejemplo muy simple la pandemia fue tremenda los camioneros los camioneros yo digo no no los veo como víctimas pero los puteaban en los pueblos no los dejaban bajar del camión o sea realmente sufrieron un destrato importante entonces mucha mercadería empezó a volver por barco esto lo supe porque lo entrevisté al presidente de puerto y me dijo que habían empezado a traer mercadería por transporte marítimo que es lo que vos planteás el transporte marítimo no tiene los problemas que tiene el camión en las carreteras tenemos un país sin ferrocarriles y sin autovías porque deberíamos tener autovías amplias para que puedan circular con seguridad los camiones cuanto peor es el camino más caro es el transporte entonces no me lo encarece el camión me lo encarece el no tener rutas transitables cuando vos me planteás y vemos nuestro mapa decimos la pucha ¿por qué no viene por el mar? si es lo más económico me dijiste que la relación es 10 a 4 sí o sea es que es infernal la diferencia que hay 10 a 4 en mercados estabilizados aquí no es 10 a 4 el camión factura 15 claro vos fijate 15 no tenemos caminos el camión no hay factura 15 porque te cobra lo que quiere porque es un monopolio es probable también pero le sumo de que el camión tiene un desgaste tremendo vos viste como está en la ruta vos ahora por dios viniste si venís por tierra tenemos casi todo pavimentado casi nos matamos en Chubut parece que fue bombardeado por la Royal Navy la ruta 3 ¿te das cuenta? porque casi nos matamos reventamos una llanta de magnesio sí reventamos una llanta de magnesio casi nos matamos en Chubut porque estos cretinos de los políticos profesionales destruyeron Vialidad Nacional vaciándola para entregarle y coimear con las empresas contratistas de la Cámara Argentina en la construcción entonces Vialidad Nacional no tiene tarea y vos ves como está en la ruta y lo único que tiene es presupuesto para parchar el asfalto electoral de las campañas en negocio bueno viejo hay que volver al Estado empresario hay que volver a la vieja Vialidad Nacional tomé una frase de la ausencia del Estado genera el negocio ¿de quiénes? de esas corporaciones o sea tiene que haber una connivencia de determinado sector de la política para que esas grandes corporaciones sigan teniendo esos negocios y además no son fruto de su riqueza no es fruto de su libre actividad comercial Techin se apoderó de su emisa con la privatización y la pagó al 5% de su valor con Menem por eso Carlos o Roberto te planteaba hay un oyente que dice que pareces político es una forma de hacer política soy un militante es que a ver si no hacemos política desde nuestro lugar no vamos a cambiar la realidad o sea que esto es parte de nuestra naturaleza yo te quiero hacer enojar porque cuando vos me hablas de aquello que se puede hacer siempre voy a tener gremios en el medio que en cierta forma me impiden que pueda llevar adelante muchas de las cosas que vos me planteas no digo todas AT y CTA no hay un oyente que está no puedo leer todos los mensajes pero si los voy espiando vos te das cuenta que me voy y insiste la educación prioridad la educación si todos queremos que pasen por la escuela técnica primera primero pero no sé si ya no estamos viviendo el problema que tuvo Japón que cuando vos querés volver a una industria que dejaste de atender por décadas necesitas de los viejos de los expertos que muchas veces no tienen la formación profesional de la escuela técnica pero que son el apoyo para poder llevar adelante esas tareas que el joven no está formado pero si puede aprender puede formarse laboralmente ¿me expliqué? si si yo conocí tipos que eran excelentes soldadores pero no los podía poner a soldar el casco de un barco no, para eso se lo califica como soldador naval necesitaba una calificación diferente porque hay que soldar de una forma diferente hay un oyente a ver escuchamos tu pregunta porque tengo problemas de audio dale hola mira Petit soy Roberto otra vez mira debería reverse este sistema educativo obsoleto que es deformativo no es formativo que tendría que volver a a nuestro país el Consejo Nacional de Educación Técnica para que toda la formación de operadores de servicios sea el que fuere tenga una capacitación desde el que desde el instructor hacia el alumno capacitar a instructores que nos ayuden a un breve tiempo a pasar este bache que tiene la educación deformativa que nos impusieron que el el poder político no pudo ni quiere meterse a transformar ¿sí? eh sabemos que a ver la educación está es una herramienta dinámica hay pensadores que bueno en esa era digital de la información que creen que todo lo va a resolver la digitalización de datos y no es así alguien tiene que soldar un caño alguien tiene que inventar un nuevo modo de conducción eléctrico de conducción de agua de conducción de fluido alguien tiene que ponerse a pensar por eso necesitamos de la tecnología que tenga que estar radicados acá acá en nuestro país y no comprar tecnología ajena que cuando quieren nos cierran el grifo y nos dejan en bola todo lo que planteé este jovencito se está perfectamente yo creo que es un pensamiento liberador ¿sí? que es un disparador para que otros tomen esto los que verdaderamente se capacitaron para transformar ¿sí? necesitamos eso la cualificación de nuestro un individuo cualificador de operarios sabemos que son capaces de hacer cómo calibrar cómo hacer que la industria este cambie y que no seamos como muchos dijeron armadores ¿sí? eh con respecto a a todo lo que hace a la distribución y control de todo lo que se produce que podemos abrir canales de exportación de manufactura argentina pero tenemos que tener esas tremendas instalaciones que hacen y no todo lo puede el Estado también hay que decirle bueno hay nidos donde se pueda invertir bajo condiciones que nosotros fijemos y que no lo fije el mercado mundial gracias amigo un abrazo Roberto se te escucha muy mal Roberto querido pero creo que entendió Martín el concepto querés contestarle algo querés agregar algo a lo que planteó bueno muchas gracias por la calidad además de del pensamiento que que el compañero comparte porque por supuesto que hay que recuperar los instrumentos educativos que el Estado se supo valer y además hay algo práctico en la formación que él manifiesta que tiene un nombre que se llama curso de formación profesional acelerada Perón se trae de la Alemania de posguerra los cursos con los cuales la Alemania realizó lo que se llamó el milagro alemán que se puso de pie en muy poco tiempo después de que fue castigada por todos por lo que había hecho pero bueno como dijo Heidegger yo quisiera pedir perdón pero no tengo frente a quien porque asesinos fueron todos ingleses yanquis alemanes todos fueron asesinos entonces la Alemania para levantarse tuvo que reconvertir todo su aparato bélico que lo tenía a punto en un aparato de producción civil entonces algunos bienes tangibles los argentinos los hemos reconocido hace tiempo atrás con lo que se llamaban los autos los ratones alemanes los Mechermitz los Heinkel esos autos chiquitos que algunos tenían tres ruedas o que se abría la puerta por delante se hacían con la línea de producción con las cuales se fabricaban cabinas de avión por eso parecían como una cabina de avión con rueditas ahora hay unos bienes intangibles que son los más importantes que son los cursos de formación profesional acelerada con estos en tres meses tres meses y medio 105 días corridos nosotros formamos a un analfabeto industrial sea un joven o sea un viejo sin estudios previos sin experiencia previa lo formamos medio día dentro de la propia fábrica con cuatro horas de formación y cuatro horas de tareas de ayuda esto nos permite a nosotros que aguante con medio sueldo mientras tiene ingreso completo en fábrica y con el otro mediodía la otra media jornada se capacita en interpretación de planos hojas de ruta instrumentos de medición aprendizaje de las herramientas generales esto genera un convierte a un analfabeto industrial en un ayudante a los seis meses se puede volver a presentar para calificar como pasar de ser ayudante a ser medio oficial los que quieran presentarse a oficial dentro de seis meses los que más estudien los que más se preparen los que mejor se desempeñen pueden rendir el examen de oficial entonces eso permite ir creando esos escalafones industriales para generar ayudantes medio oficiales 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 especializados oficiales múltiples hasta maestros que son la máxima categoría en el caso por ejemplo Astillero Río Santiago Marcelo Pérez que es maestro del taller de estructura que maneja la plegadora es el presidente del club Astillero Río Santiago donde Social 21 va a realizar su plenario nacional federal en los carnavales de febrero esperemos que no nos vuelvan a guardar y que podamos reunirnos en febrero porque todos los ricos y los políticos se reúnen los pobres no podemos estamos impedidos por ellos entonces que sea pareja la mano y Marcelo Pérez es un maestro formado en el propio astillero a través de la experiencia del laburo y los cursos FPA y Ángel Cadeli completa la dupla que debería en este momento presidir la fábrica para reactivarla porque Ariel Basteiro del Frente Grande la está vaciando están vaciando el astillero Río Santiago en este preciso momento una vez más para privatizarlo y cortarlo a soplete que es el objetivo del foreign office inglés entonces los progres que se andan sacando fotitos con el embajador inglés porque el embajador inglés habla en lenguaje inclusivo entonces andan jodiendo confraternizando con el enemigo alegremente y vaciando el astillero Río Santiago el cual es temible para la Royal Navy porque es aquel que fabricó la fragata Santísima Trinidad que es el único T-42 que se construyó de los 16 que se construyeron en su historia el único que se construyó fuera del Reino Unido y se hizo en Ensenada en Río Santiago seis corbetas misilísticas Meco 140 bajo astilleros licencia astilleros Blamond Foss el buque desembarco de tropas Cabo San Antonio ese poder de construcción naval ese que quiere destruir el pentágono norteamericano y la Royal Navy y eso se hizo no solamente con universitarios de la tecnológica nacional eso se realizó con gente humilde sin estudios previos con la voluntad de trabajo y el curso de formación profesional acelerada logra crear la mano de obra necesaria Astillero cuando se lo funda Perón en el 48 no podía poner un cartel que decía se convoca a 9000 trabajadores con experiencia en la industria naval de Gran Porte porque no existía la industria naval de Gran Porte en el 48 entonces ¿qué hace? Astillero primero antes de fabricar los barcos se fabrica la gente crea su propia gente porque hay que crear un astillero integrado verticalmente en la cadena de valor porque no había proveedores navales tampoco entonces hay que crearlo todo después Astillero con el tiempo va delegando tareas no estratégicas en las pymes que va desarrollando porque tiene una política de conducción de obra para la pyme una política de garantía de calidad para la pyme para calificarla en las normas más exigentes del mundo que son las navales una triangulación de deuda con la banca estatal para que la pyme pueda venderle la factura ¿no? la obra que el astillero le da no le da anticipo no le da dinero por anticipado el astillero pero si une a la pyme con el banco provincia o el banco nación y el pyme por un pequeño descuento no mayor al 8% no mayor al 8% 5% de interés y 3% de seguro caución etcétera le permite hacerse de un anticipo financiero que el banco le da ¿contra qué garantía? bueno contra una caución que dice una vez que el pyme entregue su producción al astillero astillero entrega el remito de entrega y con el remito y la factura el pyme se presenta en el banco y el astillero le deposita al banco y le descuenta el anticipo que le dio y le entrega el pago final de la obra a la pyme entonces la pyme se hace de capital que convierte en trabajo de manera anticipada esto ya lo hicimos esto y esto funciona de maravillas esto lo hizo Ángel Cadeli los profesionales del astillero de Río Santiago sus trabajadores que desarrollaron una política no solamente productiva sino también comercial por la cual le vendieron 5 buques a Alemania desde los propios trabajadores de ATE de Asociación Trabajadora del Estado no los políticos profesionales los trabajadores de ATE entonces hay que nombrar a Ángel Cadeli a Marcelo Pérez como presidente y vicepresidente del astillero reactivarlo y dejar de perder el tiempo con boludos y con tipos que están dedicados a las campañitas electorales y utilizan la fábrica la mayor fábrica de defensa del país como plataforma para su propia campaña electoral y su jubilación de privilegio basta de joder con las cosas que son de todos vamos cerrando oyente dice aprovechemos la experiencia industrial de nuestros jubilados lo digo como hijo de un oficial múltiple metalúrgico doctor Sergio muñoz voy leyendo algunos me dice bueno yo te doy un soplete y te pongo un yunque y no lo cortas para tan solo eso tenés que saber y eso no se compra ni se apura entiendo la connotación del mensaje me dice Perón también vendió los trenes y su logística a los ingleses basta de Perón y su relatito y no son cursillos como formas a un trabajador y justo porque se presentan en seis meses más porque en el cursillo no están formados yo entiendo de que siempre tenemos dos miradas o podemos tener más en todos los temas pero un poco tomo mi referencia personal yo era travieso era tan travieso que mi viejo se enojaba conmigo porque quería laburar a los 14 años y no tenía necesidad entonces yo a los 14 años vendía helados mi viejo me quería matar porque no podía andar vendiendo helados por la calle entonces me metí a trabajar en un taller yo no tengo ninguna formación con el torno y sin embargo aprendí a manejar el torno y aprendí a hacer las llaves que ese tornero hacía para la Fiat la empresa grande era la Fiat que sabrá el tipo que compró un Fiat de que esa llave que venía en el equipamiento la había hecho yo un pibe porque yo había cortado el fierrito me enseñaron el laburo con esto que quiero decir no se puede ser autodidacta si no tenés alguien alguien de quien aprender cuando vamos a la escuela nos dan la instrucción después tenemos que ver qué hacemos nosotros con eso porque de ahí después me encuentro con abogados que tienen una excelente calificación pero no te saben presentar una demanda o sea falta la otra parte no reniego de la educación al contrario el mensaje es ese Argentina es un país que necesita recuperar la educación si se pretende tener un horizonte amplio vos has disparado muchos temas no sé si en otro ámbito te permite estar tanto tiempo al aire no la verdad que no y te lo agradezco muchísimo disparamos porque quizás eso es lo que a mí me interesa cada uno lo piensa y lo va a analizar desde su lugar y por qué no también desde su corazón político que lo hay hay un oyente que compara al Galilei era el verero de la cámpora no estamos hablando de la cámpora ni del verero estamos hablando de algo que entiendo nos interesa a todos porque vivo en tierra del fuego y entiendo que tener el cruce por aguas argentinas es para nosotros vital tan vital como es tener un avión sanitario para poder evacuar a nuestra gente tan vital como por ahí vos Romina no lo recenamos tanto al hombre como el que cocina pero estamos en una isla y no podés comer pescado fresco ¿te diste cuenta que no tenemos pescado fresco? la merluza que es tan rica en sus valores nutritivos una de las cosas más llamativas pero ¿te diste cuenta que todo eso es exportación? sí o sea el kilo de centolla mil quinientos pesos barato compralo la merluza y claro la merluza el asado ¿cuánto? mil ochocientos mil mil pesos la merluza negra a mí me gusta si la comés si tuviste oportunidad de comer vas a decir es muy rica pero dos mil pesos en el kilo y todo eso vos decís puede ser que lo están exportando de nuestras aguas yo amplio todavía los temas que vos disparás las malvinas están renovando los contratos pesqueros por veinticinco años sobre nuestras aguas así es y no escucho la oposición política hablar de esto nuestro presidente Alberto Fernández firmó algo que había iniciado la gestión de Macri que no es ni de Alberto ni es de Mauricio esto es de lo que decís vos el sometimiento a a a los poderes eh económicos del mundo ¿qué nos pasa que ahora tenemos que pedir permiso al puerto de Montevideo para poder salir al Atlántico? ¿por qué hemos perdido la navegabilidad de nuestro Paraná? mira vos cómo nos van acorralando intereses foráneos y esto no tenés la responsabilidad vos no es de izquierda no es de derecha es de los mercenarios de turno que llegaron a ocupar ese cargo político a veces utilizando eh escudos o eslogan que no son propios ¿no? son los que robaron el voto y sin embargo se ve que Dios no tiene buenos abogados para demandarlos que Dios y la justicia se lo demanden así será cerrar mira contalo sí este agregá lo que tenés que agregar como para cerrar sí para ustedes es prescindible ¿no? imprescindible el cruce por aguas argentinas para nosotros para nosotros que estamos en Buenos Aires también lo es porque más allá de un servicio de transporte el cruce por aguas argentinas para nosotros es una cuestión de soberanía y no es solamente una cuestión económica la que se disputa que ayer nos decían que facturaba el cruce mil millones sí inverificable no lo sabemos no lo sabemos pero más allá de eso no es una cuestión económica sino es una cuestión de soberanía no solamente el cruce nosotros necesitamos ejercer la soberanía de manera directa concreta no solamente integrando territorialmente a la patria a través de este cruce sino también patrullando nuestros mares porque tenemos el 63% de nuestra patria está en el mar a partir del 2009 que la Argentina creció y pasamos a ser un país estrictamente marítimo entonces nosotros necesitamos volver a navegar nuestros mares necesitamos reconstruir nuestra flota mercante para hacernos cargo de nuestro mercado internacional de fletes y de nuestro comercio exterior porque necesitamos nacionalizarlo porque está extranjerizado las licencias pesqueras que vos mencionabas recién que emiten desde las Islas Malvinas por eso están ahí cobran una renta anual de 40 mil dólares cada kelper entonces una familia de 4 personas cobra una renta de 160 mil dólares anuales y además de eso facturan para la corona emitiendo las licencias pesqueras y nosotros tenemos en nuestra patria pibes que revuelven de la basura para comer y nosotros que somos humildes laburantes no podemos acceder a nuestro recurso a nuestro recurso pesquero que es el alimento del futuro necesitamos que a los a los chicos en sus primeros años de vida los dos primeros puedan consumir eso para que para que puedan nutrirse con los aceites esenciales los omegas el fósforo que es lo que les desarrolla el cerebro para evitar que terminemos todos siendo mano de obra barata en el futuro entonces hay que apropiarse del recurso hay que recuperarlo y para eso necesitamos navegar necesitamos los buques necesitamos ejercer la soberanía a eso vinimos a tierra del fuego nosotros a impulsar este proyecto principalmente y a dar a conocer nuestro proyecto de liberación nacional así que y también impulsar nuestro proyecto del ministerio de asuntos marítimos y navales de la nación para que deje de estar nuestra mayor parte del territorio argentino subordinado a una secretaría de agricultura ganadería y pesca que es un poco injusto y está un poco es muy incoherente la verdad porque siendo un país marítimo si o si necesitamos un ministerio si o si lo necesitamos entonces a todos los que digan que no se puede que esto es imposible que esto es una utopía y todas las cosas que nos vienen diciendo los invitamos a que vengan al plenario con todos los recaudos no obviamente porque somos personas responsables por eso militamos por nuestra patria y por la liberación nacional de nuestro pueblo muy bien esa chica que grande esta gente viva la patria nos dice Rosa viva la patria a ver que dice Rosa y a Luisito la verdad que felicitación por este muchacho porque la verdad que las cosas que dice son cosas que nos han robado a través de los años y a través de los delincuentes si y este pibe lo que está poniendo no es un peronismo sino está poniendo lo que hizo el general Perón que en la época del general Perón teníamos muchas cosas que eran nuestras y hoy después que empezaron a surgir diferentes partidos políticos nos han vendido la mitad de la Argentina felicitaciones para el caballero no sé quién es pero bueno lo felicito y bueno es un grande la chica se llama Romina yo le digo chica y por ahí se me va a enojar me dice no, no yo nací no le pregunto la edad de la chica pero tiene la edad de mi hija Romina decí tu apellido por favor Romina Cortaverría y el muchacho el muchacho le decí muchacho Rosa me estoy poniendo mal a él le dijiste muchacho Martín Ayerbe el compañero pero a mí me dijo Luisito Martín Martín Ayerbe dale cerrá decirnos lo que tengas que decir muy brevemente y pasamos a la dirección muy brevemente los invitamos a todos a los que quieran participar a la bella dama que acaba de ser tan elogiosa con nosotros esto es un proyecto de liberación nacional va más allá de nosotros dos que estamos hoy aquí presentes sino que es el trabajo de un sujeto colectivo muy amplio de muchos compañeros en todo el país y hoy nos toca Tierra del Fuego y un plenario provincial fue vino el sábado 23 de enero a las 15 horas en el Centro Cultural Vecinos en Acción en la calle Ángela Lowe 69 en Toluín con respecto a todo lo que hemos tratado para no agregar y disparar otro tema más sino podés hacerlo yo total me voy a la tonta y sigo yo hablamos de hablamos de navegación de ultramar hablamos de industria hablamos de educación de cómo preparar a nuestro pueblo para trabajar hablamos de el plan de pleno empleo cómo contabilizar estos puestos de trabajo que necesitamos cómo crear un presupuesto de puestos de trabajo no un presupuesto de dinero porque Gita hay para todo el gobernador Kicillof pagó 250 millones al grupo Fidelity que es un fondo buitre que después se posicionó tomando a creencias en contra del Estado Nacional por 650 millones y todavía no le entrega al astillero lo que le corresponde que son los 40 millones de dólares que el gobernador Scioli actual importador en la Embajada de Brasil se fumó de dinero con tanta y sonante de petróleos de Venezuela por la mano de obra de los barcos y lo desvió al Estadio Único de La Plata un estadio que nadie usa ni nadie quiere entonces la campañita electoral paralizó las construcciones de Eleva Perón y de Juan Azurdu y de financiándola donde llegó al punto de que los trabajadores de astilleros se quejaban de que no hay guantes no hay electrodo no hay botín de seguridad no hay entonces y los barcos hace 13 años que se firmó el contrato y ya tendrían que estar navegando transportando petróleo venezolano entonces por eso necesitamos una acción patriótica Social 21 además de impulsar el cruce con todos los fueguinos sin distinción ideológica de doctrina de raza de religión por el solo hecho de ser argentinos e incluso chilenos como nuestra compañera Fidela Fidelina que es una chilena que el otro día se plantó en Tolguin y dijo frente a los Contreras que no se puede dijo hay que ser más patriota viejo hay que levantar la bandera argentina bueno es una nacida en Chile pero acriollada en la Argentina que los argentinos nacen en cualquier parte es un sentir ser argentino no tiene que ver con otra cosa entonces en este aspecto con todo lo que hoy hemos abordado quedan muchos temas más hay 100 cátedras bárbaras que es la forma de expresar en los debates populares y es la base con la cual construimos la asamblea y es la base donde la asamblea va a construir los partidos de distrito en todo el territorio nacional y las listas de candidatos que van a surgir de esas propias asambleas no con candidatos extrapartidarios con los lindos de la tele los corredores de automovilismo las modelitos los asesores económicos los chantas economistas los econochantas los políticos profesionales no, no especialistas de todo los especialistas no, no lo que necesitamos son las pieles cobrisas de la Argentina los argentinos pelo duro los laburantes los obreros manuales porque evidentemente con todos los especialistas de todo tipo y color con los economistas y políticos profesionales han llevado a la Argentina a esta situación de fracaso total donde nunca estuvimos tan mal como ahora con tantos desocupados con tanto trabajo en negro apenas el 40% de los argentinos trabajan en blanco todo lo demás estamos a la intemperie entonces es hora de las patrias y los pueblos ese es el tiempo de hoy y aquellos que nos acusan de utópicos aquellos que nos acusan de idealistas creyendo que nos insultan afirmamos que que nos dicen que somos fanáticos si somos fanáticos porque aquellos que solo son fanáticos son capaces de estas gestas solo los fanáticos porque la razón las ideas tienen su fuente en la razón pero los ideales tienen su pedestal en el corazón entonces cuando nos acusan de fanáticos idealistas y utópicos afirmamos que sí y esto lo aprendimos de la rosa de Colerich que dice así si en un sueño viajáramos a la utopía y si en esa utopía se nos fuera dada una flor y si al despertar esa flor estuviera a nuestro lado entonces ¿qué? ¿qué pasaría? ¡Gracias!